La policía presentó un balance del trabajo operativo contra el hurto que se extiende a toda la exprovincia de Obando, ya que se presenta la comercialización de autopartes ilegales. Sí, bueno, efectivamente se han adelantado operativos, no solamente para las motocicletas, sino para todo el tipo de hurto, pero en este caso hemos hecho controles, no solamente aquí en Ipiales, sino en todos los sitios, digamos, de la antigua provincia de Obando, donde se pueda comercializar o donde haya arreglo o reparación de automotores, en este caso motocicletas. Lo que se les puede indicar a la comunidad es que se lleve su motocicleta a sitios de confianza, sitios que sean legales, porque se puede presentar en este tipo de escenarios de actividad económica la comercialización de autopartes que, digamos, son ilegales, porque han sido hurtados. Entonces, y no solamente de la autoparte, sino también del vehículo en sí de manera completa, sobre todo motocicletas, donde se están haciendo verificaciones, aquí, por ejemplo, en el barrio obrero, de los establecimientos de comercio, las personas que atienden estos sitios, no solamente si tienen antecedentes penales en los cuales puede existir una orden judicial para captura, sino que estén o reconocidos, lamentablemente, o sean identificados por algunas víctimas y que hayan participado en hechos punibles del hurto de motocicletas. Y también verificar el número de chasis, el número de motor, el tema de la placa, no solamente con los antecedentes que puedan tener la DIJIN y nuestra seccional de investigación criminal en la base de datos, sino con nuestros técnicos automotores, los cuales tienen el equipamiento y las capacidades para poder determinar la legalidad de estas motocicletas. Y no solamente los hurtos que ellas figuren, sino que también se pueda ver a cabo el dueño o el administrador del establecimiento, el responsable, por el delito de receptación, por lo cual puede ser capturado y, lógicamente, los establecimientos que se dedican a ello serán cerrados mediante la suspensión temporal de la actividad económica. Bueno, el fin de semana realmente no tuvo situaciones, digamos, de fatalidades complejas contra la vida. Se tuvo unos dispositivos que se hizo un control pormenorizado en establecimientos de actividad económica de actividad nocturna, como casas de lenocinio, discotecas, lo cual generó algunas suspensiones de la actividad económica por diferentes factores que se presentan, que violan la norma de policía y que pueden afectar la convivencia. Tenemos unas capturas por recuperación de motocicletas en flagrancia, lo cual se ha presentado en el sector de San Juan. San Juan ha estado golpeado fuertemente por los delincuentes. Tuvimos una captura muy significativa, lo cual fue en persecución. Lamentablemente fue dejado en libertad este sujeto, suele pasar muchas veces. Tenemos también algunas armas traumáticas, incautadas, con las cuales se están atracando a nuestros ciudadanos y varias capturas por el tema de estupefacientes, por el tráfico local de estupefacientes. Digamos que eso es lo que se ha presentado el fin de semana. Sin embargo, ya digamos, en lo que terminó el mes de enero y avanzando a este mes de hoy, 6 de febrero del año que nos atañe, llevamos 160 comparendos adelantados, 11 suspensiones temporales de la actividad económica, 28 armas blancas incautadas con comparendo, 10 armas traumáticas incautadas, 25 celulares recuperados. Llevamos 8 capturas por orden judicial, 36 capturas en flagrancia y tenemos también 7 vehículos recuperados y 9 motocicletas recuperadas.